SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. Hoy quiero estrenar una nueva serie. Sabéis que en noviembre fuimos a Estados Unidos a visitar la familia de Sandy, que hacía diez años que no lo había ido yo, ella había ido un par de veces, pero la vez anterior fue hace diez años. La vez anterior que fue yo a Estados Unidos. Y aquella vez tuve la oportunidad de conocer un par de primas de Sandy, que no les había conocido antes. Y una de esas primas estaba casado con un chico que acababa de venir, esta es, ves la cara que se parece, se nota el parecido familiar. Este chico, su marido, acababa, justo entonces, acababa de volver de Irak. Él no es, no es, ¿cómo se llama? No es un soldado profesional. Él había hecho uno de esos acuerdos con el gobierno, de que si él estaba en la lista de espera, ellos les pagan, le pagan los estudios. Y justo le tocó ir allí. El caso es que ellos, los soldados de América, de Estados Unidos, tenían que entrenar al nuevo ejército de aquel país, porque todavía estaban los del régimen anterior, que estaban luchando con bombas, y tirándoles bombas, y atacando terroristas, y todo esto. Y él tenía que, él era uno de los soldados que tenían que entrenar a los soldados de aquel país. Me acuerdo que nos contó cosas muy, muy increíbles. Por ejemplo, él, al volver de los Estados Unidos, cuando conducía por la carretera, empezaba a conducir a la izquierda y a la derecha, y a la izquierda y a la derecha, y decía que es porque allí tenían que conducir así, porque cada dos por tres había una bomba, que les iban tirando bombas como trampas para los vehículos allí. Y bueno, después de unos meses, le habían dicho que después de unos meses tenía que volver otra vez allí para seguir con ese trabajo allí, y él obviamente no quería. Y entonces nos pusimos a orar para él, para que no tuvieran que volver. Incluso nuestros dos hijos oraban para él. Allí está él con ellos cuando eran más pequeños. Y entonces nuestros hijos también y nosotros orábamos muchas veces para que él no tuviera que volver allí a Irak. Y cuando llegó el tiempo de volver, muchos meses más tarde ya, cuando ya estuvimos por allí, los que mandan allí resulta que al final cambiaron de opinión y no tenía que volver. Entonces podemos decir que nuestras oraciones de alguna manera causó que Dios interviniera en su vida, ¿no? Oramos y Dios respondió. Ahora, este hecho o actitud contrasta totalmente con algo que este chico nos contó de los soldados de allí, los iraquíes, que me llamó mucho la atención. Me recuerdo lo que él decía de ellos. Él decía que el problema más grande que tuvieron los soldados en entrenar a este ejército, que eran musulmanes, era que ellos no se protegían de sus enemigos. Ellos decían que Alá les protegía si quiere y si no, ya morirían. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se iban muriendo poco a poco por ser poco cuidadosos. El enemigo les machacaba porque ellos confiaban en la protección de Alá y Alá no les protegía, aparentemente. Entonces, se morían porque creían que esto era la voluntad de Alá y su voluntad no podía cambiar. ¿Y se volvían pasivos entonces? Ahora yo os pregunto, ¿quién tenían más razón? Nosotros los cristianos en esta ocasión, ¿quién estuvimos orando para que Dios interviniera a cambiar algo? ¿O ellos que confiaban tanto en Alá que se dejaron matar por sus enemigos? Pues hoy, como digo, voy a estrenar una nueva serie que llamo La soberanía de Dios. Este es un tema muy, muy, muy grande y con profundos consecuencias para nuestra vida. Y es un tema difícil. Es un tema difícil. A mí me gusta retarme a mí mismo para tratar tratar los temas más difíciles que hay. Me gusta tratar temas difíciles. Y este lo es. Es un tema duro, es fuerte, es difícil, porque es un tema donde hay muchos malentendidos en la iglesia cristiana de hoy día. Yo creo que si entendemos bien este tema, tiene consecuencias muy grandes para nuestra vida cristiana. Esta enseñanza literalmente te puede revolucionar la vida. Vamos a ver muchas cosas que tienen que ver todos con esta idea de la soberanía de Dios. Para empezar, vamos a definir lo que significa soberanía, porque para saber de qué estamos hablando, lo primero es saber qué es esto. Esa es la definición, podemos decir, del diccionario acerca de soberanía. Dice, la soberanía es la calidad de soberano, es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad o la alteza suprema y absoluta que tiene autoridad sobre todo lo demás, es el que está por encima del resto. ¿Es Dios soberano? Sí, absolutamente. Si miramos esta definición, podemos decir que sí, es supremo, Dios está por encima de todo, Dios tiene rango y poder superior a cualquier ser creado. Podemos decir que está por arriba de la cadena alimenticia, decimos esto de los animales, ¿no? Se mueve independientemente de nosotros, es trascendente, está separado y por encima de su creación. es excelente, perfecto, santo, glorioso, está el jefe todo sentado, no va más, no hay nadie más grande que él. Hasta aquí, creo que todos los cristianos estamos de acuerdo, en todas las iglesias cristianas, creo que hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? sin embargo, hay muchos cristianos que llevan el concepto de la soberanía de Dios para mí demasiado lejos, más allá que su significado del diccionario, que es esto lo que hemos visto, y más allá de lo que dice la Biblia, a veces la gente cree que soberanía significa que Dios lo controla todo en la creación y que absolutamente nada pasa sin su permiso, podemos decir. Habéis oído esto, ¿no? Muchas veces la gente habla de esto. Yo creo que esto es una interpretación religiosa errónea acerca de la soberanía de Dios y tiene muchas malas consecuencias para nuestra relación con Dios. Muchas veces cuando creo en una cosa, cuando pienso en lo que creemos los cristianos, me gusta pensar lógicamente y llevarlo hasta su más, más, ¿cómo se llama? Medito en ello, ¿no? Y pienso hasta su más, el fin, ¿cómo se dice? Hasta sus conclusiones más lejos. Que yo muchas veces he pensado en esto y muchas veces la manera en que nosotros entendemos ese tema de soberano es casi como si Dios fuera malvado. ¿Sabéis que ha habido enormes conflictos entre los teólogos acerca de este tema durante siglos? Acerca del tema de que si Dios lo controla todo o no. Una cosa es que sabe todo, la otra cosa es si lo controla todo, si Él está allí cambiando cada cosita, cada cosita, cada cosita todo el tiempo acerca de nuestras vidas. ¿Sabéis que hay dos ideas o escuelas opuestas en cuanto al grado de control que ejerce Dios sobre nuestras vidas y nuestra salvación? El primero se llama el calvinismo. El calvinismo fue creado por John Calvin que vivió entre 1509 y 1564. Él era un reformador protestante y él ponía su énfasis en la voluntad de Dios. él decía que Dios es el quien elige quien va a salvar y quien va a condenar que Dios antes de que nacemos elige ya si vamos a ser salvados o si vamos a morir. Este concepto se llama el doble predestinación. Algunos son predestinados para vivir y otros son predestinados para morir. Esta idea viene de él John Calvin no venía de antes ni siquiera la Biblia mucho antes venía de esta época 1500 y no sé qué cuando él sacó esta idea. Un extremo de esta creencia de que Dios controla todo es que todo lo que nos pasa lo que hacemos e incluso lo que pensamos es predeterminado y controlado por Dios. Yo llamo esto determinismo religioso es otra manera de pensarlo determinismo religioso. Luego justo después de que él sacó estas ideas que llamamos calvinismo hoy día apareció otro señor que también era un reformador protestante y él sacó esta idea que se llama armenianismo armenianismo en lugar que poner el énfasis bueno este viene de Jacob Arminius es 1560 a 1609 veis si comparáis esas dos fechas veréis que vive justo un poquito después de John Calvin en donde John Calvin viene y reforma la iglesia con esas ideas de que Dios controla cada cada cosita cada aspecto de nuestras vidas y luego aparece Jacob Arminius otro reformador protestante y él dice lo contrario se hace el contrario al otro él pone el énfasis en la elección humana en nuestro libre albedrío de que nosotros podemos elegir que Dios dio libre albedrío a los humanos y entonces nosotros mismos somos los dueños de nuestros propios destinos podemos elegir que Dios salva a los que quieren ser salvos y rechaza a los que no quieren su salvación ahora estas dos explicaciones que he hecho en realidad es muy simplificado en realidad es mucho más complicado dentro del calvinismo hay mil sub sub escuelas diferentes con diferentes énfasis uno un poco más extremo uno un poco menos y lo mismo pasa con el armenianismo hay muchas diferentes versiones y hay cosas que son un poco entre las dos cosas pero si os fijáis podemos decir que el calvinismo extremo y el armenianismo extremo son contrarios son conceptos totalmente opuestos yo he tenido más argumentos y debates con otros cristianos acerca de ese tema de la soberanía de Dios que por cualquier otro tema que hay sabéis incluso que yo pienso diferente acerca del tema del infierno que la mayoría de los cristianos y de joven hacía muchos debates acerca de esto pero no el que más difiero difiero sí en que más me encuentro que choco con otros cristianos es en este tema de la soberanía de Dios y como digo hace cientos de años que los teólogos en ambos lados de este argumento no pueden llegar a un acuerdo hoy por fin lo vamos a resolver ojalá ¿sabéis qué significa la palabra ojalá que viene del árabe si Dios si Dios quiere entonces ojalá lo vamos a resolver el problema el problema con ese tema es que hay montones de escrituras que podemos usar en los dos lados del argumento de hecho hay cientos de escrituras que corrobora el calvinismo y hay cientos de escrituras que corrobora el armenianismo ese es el problema la Biblia parece soportar los dos puntos de vista parece una paradoja que hay dos verdades opuestos y que ambas cosas son verdaderos a la vez esa es la cosa más rara pero no es la única cosa que pasa así ¿sabéis que incluso en la física la luz la luz tiene propiedades que puede la luz misma puede ser unas partículas y puede ser también una onda y eso según la ciencia es imposible tiene que ser una cosa u otra entonces las paradojas existen y hay un paradoja aparentemente bíblico que tenemos aquí estamos ante esta paradoja y en consecuencia en términos prácticos los predicadores y pastores de iglesias típicamente eligen uno u otro punto de vista y ponen el énfasis en este y basan toda su doctrina en un punto o en otro porque no pueden hacer las dos a la vez porque uno se vuelve loco ¿en qué lado me pongo yo? ¿dónde pongo yo el énfasis normalmente? pues yo me pongo si tuviera que elegir yo elijo el armenianismo ¿y por qué? porque casi hace 15 años casi 15 años mi vida cristiana tuvo una revolución total en el sentido práctico Sandy y yo descubrimos las enseñanzas de Andrew Womack que sabéis que tenemos muchos libros aquí suyos y él resulta que él es un armenianista extrema yo no soy tanto pero lo que aprendimos es que Dios nos ha dado a nosotros el poder sobre nuestras propias vidas y circunstancias aprendimos que si tú tienes un problema en tu vida no está allí porque Dios lo quiere está allí para que tú lo soluciones los desastres ocurren en la vida pero no son para machacarnos son para que nosotros machaquemos a los desastres Dios Dios nos ha dado el poder a nosotros sobre nuestra vida y esa es una de las cosas que vamos a ver en esta serie estas ideas me revolucionó tanto mi vida espiritual que nos causó un avivamiento aquí en Vilafranca mis familiares y amigos más cercanos se convirtieron y nació la comunidad cristiana de Vilafranca o sea en estas cosas que voy a voy a enseñar ahora en este tema de la soberanía de Dios es en lo que realmente nuestra iglesia fue fundamentado sobre estas verdades o sea la idea de que Dios controla cada cada detalle de nuestras vidas hasta el más mínimo punto de modo que resulta que es Dios quien nos machaca para su propia gloria para mí yo creo que esto es algo hasta satánico es malo es una mala idea que no puede ser fundamentado en la Biblia si cogemos toda la Biblia juntos y si ponemos todo juntos las escrituras de los dos lados hay cristianos que han sufrido auténticos desastres y horrores en sus vidas y es a mí me extraña porque a veces hay gente que se confortan de alguna forma para mí masoquista con la idea de que ha sido por orden de Dios dicen bueno Dios lo ha permitido esa es la palabra clave Dios lo ha permitido en su soberanía Dios es soberano dicen Él será glorificado esta idea de que Dios permite las cosas a veces nos pasan cosas malas y no decimos bueno Dios me ha hecho esto no decimos eso directamente pero es lo que estamos pensando y decimos Dios lo ha permitido usamos esa palabra mágica permitido y es vamos a ver qué significa exactamente esto cuando Dios aparentemente permite las cosas sinceramente esas ideas cuando hablan de esa manera a mí me pone enfermo porque lo único que demuestra esto es un Dios malvado y psicópata quien se deleita en el sufrimiento de su pueblo y esto por supuesto no es el Dios de la Biblia esto es Alá como hemos visto es Alá quien están adorando para mí tendrían que ser musulmanes no nos confundimos de dioses para mí está claro que el Dios de la Biblia es el Dios del amor y hay cientos de escrituras al respecto pero ahora normalmente para no ser tan largo no voy a poner los diez mil escrituras ahora que muestran que Dios es amor yo espero que vosotros conocéis la Biblia conocéis las escrituras bastante para saber que por todas partes de la Biblia habla de la bondad y el amor de Dios ahora es obvio que la voluntad de Dios aquí en la tierra no siempre pasa para empezar no tenemos que ir más allá de pensar en los mandamientos de Dios Dios nos da mandamientos dice haz esto haz lo otro lo otro en la Biblia y que hacemos los humanos la mayoría de los humanos ni hacen caso entonces si Dios quiere que obedecemos estos mandamientos haz esto o lo otro y nadie hace caso eso significa que la voluntad de Dios no se cumple automáticamente ¿a que sí? cuando esa gente de ISIS que para mí son enfermos mentales cuando ellos hacen cosas tan terribles a las personas inocentes que ni podemos imaginar ni en las peores pesadillas lo que hacen esto no es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios cuando hay niños pequeños que son torturados y violados y cortados en pedazos por psicópatas esto no es la voluntad de Dios ¿cómo puede ser esto la voluntad de Dios? ¿estáis de acuerdo o no? pero ¿qué tal si ponemos estos ejemplos más cerca de casa? ¿qué pasa si alguien muere en tu familia? ¿qué pasa si un cristiano tiene un accidente de coche? o cualquier cosa mala pasa en tu vida ¿viene de Dios esto o no? ¿Dios lo ha permitido o no? para mí la respuesta es no porque muchas veces todo tiene que ver con este con qué significa esto de que Dios ha permitido algo realmente cuando oímos muchos cristianos hablando de esos temas es como si Dios está en su despacho en su mesa y viene Satanás con un papel y dice mira a mí me gustaría hacer a Adrián todas esas cosas que están en la lista y lo va y pone en el despacho en la ¿cómo se llama? en la mesa de Dios y Dios lo mira y dice que cosas más malas quieres hacerle Satanás y luego dice bueno pensándolo bien Adrián necesita aprender un par de cosas entonces voy a poner mi sello de aprobación toma muchas veces los cristianos tenemos esta idea acerca de Dios y algo de esto lo hemos sacado del libro de Job que vamos a hablar acerca de él también en esta serie ya os adelanto cuando Dios permite algo entre comillas no es así como ahora lo he descrito ¿cuál es la peor palabrota en Mallorca que a veces lo he mencionado en el pasado los que sois los que habéis vivido aquí bastante ya sabéis este de me cago en Dios dicen me cago en Dios eso es lo que dicen me dicen que en Sudamérica en los países no dicen esto no vale no solo en Mallorca sino en la península también hay sitios que dicen esto y nosotros los cristianos hablamos fuertemente en contra de esto que malo es que dicen esto como puedes decir esto pero sabéis una cosa de donde viene esta idea porque ellos quieren cagar en Dios cuando algo terrible les ha pasado porque les ponen la culpa a Dios creen que es Dios lo que ha hecho y hay muchos cristianos que hacemos lo mismo no decimos no lo decimos pero dentro de nuestros subconscientes estamos pensando lo mismo muchas veces Dios lo ha permitido esto o a veces he oído en el sentido lo contrario alguien está orando para algo si Dios no ha hecho nada o no sé qué o cuando tiene que evangelizar y yo he oído gente decir bueno si Dios no mueve la gente para venir que vamos a hacer y cosas así le pone toda la culpa a Dios y si nosotros partimos del extremo este del calvinismo acerca de que Dios controla todo 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 entonces podemos sacar estas ideas el fin de esto es que empezamos a decir esas palabrotas acerca de Dios entonces no me malentendéis Dios sí que es soberano Dios puede hacer lo que le dé la gana Dios puede hacer lo que le dé la gana cuando le da la gana y como le da la gana Dios es Dios después de todo sabéis a veces digo cuento a la gente la cosa más tonta que jamás me han dicho en mi vida sabéis cuál es la cosa más tonta que me han dicho en mi vida jamás cualquier persona era una amiga mía una amiga muy querida no hablo mal de ella hace muchos años atrás ya yo le estaba hablando no era cristiana yo le estaba hablando acerca de Dios yo creía o creo todavía que Dios le estaba llamando Dios estaba tratando con ella en su vida y muchas veces pasaba una cosa otra y otra otra yo decía sí no ves no ves la mano de Dios en tu vida es que Dios quiere que vuelvas con él que vayas con él que te conviertas que te arrepientes y todo esto y él ya me dijo todo enfadado Dios no tiene derecho a meterse en mi vida como si ¿quién es este para meterse en mi vida? y yo mi mandíbula se cayó que no suelo ¿qué? se ve lo pequeño que muchas personas piensan en Dios lo pequeño Dios tiene derecho a meterse en tu vida ¿o no? por supuesto si leemos el final del libro de Job Job capítulo 39 capítulo 38 39 40 41 todos esos cuatro capítulos enteros si leemos estos cuatro capítulos enteros nos enteremos de que Dios tiene todos los derechos del mundo y nosotros no tenemos ningún derecho Dios es Dios y nosotros no somos nada en comparación Dios es soberano en este sentido absolutamente sí y nosotros no tenemos ningún derecho ni nada Dios puede hacer lo que quiere cuando quiere y como le da la gana pero hay algo que sí que tenemos los humanos es algo que Dios nos ha dado ¿sabéis lo que es? es el libre albedrío el libre albedrío vamos a definir esto porque muchas veces oímos esto libre albedrío no sé qué mira eso es lo que significa libre albedrío el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija eso significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina ese viene del diccionario y lo que a mí me llama la atención es esta última cosa aquí sin sujetarnos a una predeterminación divina Dios nos puede influir claro está pero esta palabra predeterminado es algo que yo no creo en absoluto y por qué porque yo creo que Dios no nos ha predeterminado de ninguna manera el libre albedrío es quizás el poder más grande que Dios ha concedido a nosotros los humanos es parte del mismo imagen de Dios que hemos heredado de él al crearnos si lo pensamos para qué sirve que Dios nos haya creado si no tenemos el libre albedrío la Biblia muestra que Dios nos ha creado para amarle para adorarle de verdad para tener una verdadera relación con él si somos nada más que robots automatizados no podemos nunca amarle de verdad para que exista el amor tiene que existir el libre albedrío tenemos que poder elegir por nosotros mismos ¿a que sí? si yo creo algo que es como un robot y dice te quiero Adrián te quiero Adrián te quiero Adrián todo el tiempo no significa que me quiere tiene que elegir si él elige quererme porque me quiere ya es diferente entonces yo le voy a crear para la capacidad de elegir ¿a que sí? nuestro libre albedrío es tan importante para Dios que es por esta misma razón que no interviene cuando cosas terribles pasan en la tierra muchas veces vemos un desastre hay un desastre en la tierra ha habido ejemplos de personas cristianos incluso líderes cristianos que les pasa un desastre en su vida y dejan de creer en Dios ¿sabéis por qué? porque está esta idea de si Dios me quiere ¿por qué no ha intervenido? lo que pasa es que el libre albedrío de nosotros es tan importante para Dios está por encima de todo lo demás y yo creo que por esto mismo que a veces parece que no nos contesta algunas oraciones hay una verdad asombrosa que es lo siguiente nuestro libre albedrío cabe perfectamente dentro de la soberanía de Dios cabe dentro de la soberanía de Dios dentro de sus planes voy a daros un ejemplo yo soy inteligente presumo de serlo ya me gusta imaginar que lo soy cuando mis hijos tenían dos años de edad no eran tan inteligentes la mayoría de nosotros que hemos tenido hijos hemos tenido la experiencia de tratar con un niño pequeño con niños pequeños yo pregunto ¿crees que es posible influir a tu niño de dos años para que él elije lo que tú quieres que elije? de modo que él piensa que él lo ha elegido pero en realidad ha sido de acuerdo a tu voluntad ¿crees que es posible o no? si tenemos los que tenemos mucha experiencia con niños pequeños yo creo que en algunas ocasiones podemos conseguir esto un ejemplo papá tú me dijiste que me comprarías un chuche lo prometiste y tú dices sí hijo es verdad de hecho haré algo todavía mejor si quieres puedes elegir entre un chuche o un globo vamos a ver las dos cosas y a ver cuál quieres elegir tú tú eliges y luego vas allí a donde hay la tienda y hay globos y los chuches y de mí haces esto wow qué globos más buenos ¿has visto esto? qué guay cuando yo era niño quería un globo tan guay como esto wow y te quedas y mirando ¿y qué dice el niño? yo lo quiero yo lo quiero y tú dices como tú quieras hijo como tú quieras ¿a que sí? lo he elegido él pero ha sido de acuerdo a mi voluntad vamos a abrir las Biblias por fin esa es solo parte 1 de la serie entonces no hay muchas escrituras hoy pero en las otras partes sí vamos a ver muchas escrituras porque seguro que vienen a la mente muchas preguntas ¿qué pasa con esta escritura que dice tal? ¿qué pasa con la otra escritura que dice tal? que luego nos veremos no os preocupéis pero vamos a ver Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19 es es un versículo en la Biblia muy conocido Deuteronomio 30 y versículo 19 y estamos leyendo de la versión nueva versión internacional pero la versión castellanizado dice aquí hay mucha cosa aquí más de lo que pensamos a primera vista primero de todo obviamente Dios nos está pidiendo que elegimos Dios nos da el libre albedrío a nosotros y nos pide que elegimos nos da la libre voluntad de elegir lo que queremos vida o muerte tú eliges dice Dios pero a la vez fijaos que nos está mandando elegir la respuesta correcta es como decir te doy esta elección elige vida o muerte y dice pero la respuesta correcta es la vida elige la vida esta es la respuesta correcta no lo veis nos está diciendo cuál tenemos que elegir él quiere Dios quiere que elegimos la vida pero a la vez nos da para elegir nos deja a nosotros elegir nuestro destino final otro ejemplo de cómo funciona esa paradoja he dado ese ejemplo de Dios sobre nosotros y nuestros hijos de dos años pero hay otro ejemplo muy bueno que he visto en esta película que hemos visto recientemente con el grupo de jóvenes lo que de verdad importa ¿os acordáis que estuvimos hablando de esa película Sandy y yo tuvimos el el privilegio de estar en el preestreno de esa película donde conocimos a Paco Arango el director de esa película y luego con el grupo de jóvenes fuimos a verlo también a esta película y es muy recomendable esa película os voy a contaros la película ahora si no lo habéis visto ya es porque no tenéis tanto tanto interés entonces os contaré la película y a lo mejor iréis a verlo entonces Dios en su soberanía eso es lo que pasa en la película Dios en su soberanía quería darle al carácter principal de la película que es él Alec Bailey se llama en la película Dios quería darle a él el don de la sanidad ¿por qué? porque quiere porque Dios es soberano puede hacer lo que quiere y cuando quiere y lo que quiere y tal ¿quién somos nosotros para cuestionar? eso es lo que quiere Dios hubo un pequeño problema este chico ni siquiera creía en Dios era un ateo no quería este don para nada le asustó cuando empezaba a ver como la gente se sanaba a su alrededor se murió de miedo casi estaba asustado y lo rehusó dijo que no no lo quiero no quiero este don entonces Dios le quitó el don ya no tenía el don y la gente tenía que aceptarlo él no quería el don de Dios era su libre albedrío él lo había elegido pero entonces le pasó a él una serie de circunstancias en su vida el tipo de circunstancias que leemos en la Biblia que puede pasar a nosotros cuando Dios está obrando en nuestra vida de acuerdo a su soberanía él pasaba por una serie de circunstancias en su vida que le hizo cambiar de opinión y entonces hubo una parte en esa película en que él Alec terminó todo enfadado con Dios dándole el culpa a Dios por algo que le había pasado y diciendo devuélvame el don devuélvame el don a Dios gritándole como si fuera culpa de Dios que él había perdido su don mientras él es el que eligió no tener el don y Dios luego aparentemente contestó a su oración y él terminó volviendo a tener el don de la sanación entonces Dios le contestó a sus gritos y su enfado dándole otra vez el don él lo quería dámelo devuélvemelo pero cuál es la voluntad de Dios desde el principio qué es lo que quería Dios desde el principio cuál era la idea de Dios es Dios quien le había elegido él desde el principio para darle este don lo veis y hay un como conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humano y Dios está tan por encima de los humanos que entonces Dios deja que él elige es él quien eligió no tener el don y luego él quien eligió tener el don pero estaba de acuerdo a la voluntad de Dios ¿a que sí? mira Isaías capítulo 55 versículos 8 a 9 dice porque mis pensamientos no son los vuestros ni vuestros caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros más altos que los cielos sobre la tierra y otra vez lo que me llama la atención es la parte final de la escritura más altos que los cielos sobre la tierra más altos que todo el espacio Dios es infinitamente más inteligente que nosotros infinitamente piensa en lo que eso significa no hay manera de que nosotros podemos imaginar cómo es ser Dios qué inteligencia debe de tener qué súper mega exagerado súper mega inteligencia es muy fácil para Dios conseguir que se cumplan sus propósitos y a la vez dejar que nosotros tengamos el libre albedrío total es muy fácil para Dios conseguir que se cumplan sus propósitos incluso si él crea dentro del universo el concepto del azar de que las cosas pueden pasar porque sí porque así son las cosas que las cosas pueden pasar de mil maneras diferentes hay una escritura en eclesiastes 9 versículo 11 y mira lo que dice dice me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes que tampoco los sabios tienen que comer ni los inteligentes abundan en dinero ni los instruidos gozan de simpatía sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos en qué parte me voy a fijar ahora de esta escritura la última parte con los otros dos ejemplos en la última parte a todos les llegan buenos y malos tiempos este es el nueva versión internacional pero en la reina valera 1960 dice sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos el tiempo y la suerte les llegan a todos en inglés dice tiempo y ocasión tiempo y ocasión no sé si este tiene sentido en español o no pero a mí me dice mucho en inglés más que las Biblias en español tiempo y ocasión de que nos pueden pasar cosas solo porque sí porque pasan no es culpa de Dios ni Satanás ni de nadie es porque pasan así es la vida estamos dentro de un universo donde hay azar donde las cosas pasan es algo asombroso esto os voy a contar esto asombroso que Dios es perfectamente inteligente como para hacer que cumpla su plan aún sin controlarlo todo el plan de Dios puede cumplir incluso sin que él controle todo para un humano para que para que si nosotros teníamos que hacer lo que Dios hace tendríamos que controlar cada 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 cosa pero Dios es mil veces más inteligente o millones de veces más inteligente él es perfectamente inteligente como para hacer que cumpla su plan aún sin controlarlo todo tomando en cuenta al azar los millones de posibles resultados de una vida y una existencia humana donde existe el tiempo y la ocasión nosotros podemos elegir esto 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 y luego pase algo y luego mil cosas pueden pasar y luego mil otras cosas y mil otras cosas y mil otras cosas esa palabra por cierto controlar me gusta más en inglés porque en español podemos decir que alguien me está controlando cuando solo está mirando a ver qué hago aquí sí en español se puede decir esto pero en inglés no en inglés cuando se dice control significa que manos encima tú estás moviendo las cosas entonces Dios nos controla en el sentido de mirar él sabe lo que hacemos él sabe cada cada detalle de nuestras vidas en este sentido nos controla es que es mal para mí en español porque es la misma palabra para los dos conceptos pero en inglés hay dos palabras diferentes uno es en el sentido de vigilar Dios nos vigila esto sí pero no nos controla con los manos encima haciendo esto y esto esto veis la diferencia no voy a contar algo más asombroso todavía no sólo nosotros los humanos actuamos según nuestro propio libre albedrío sino que Satanás también y Dios le utiliza a él para sus propios fines igual que a nosotros no no es cuestión de que Satanás viene con su papel quiero hacer esto 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 me pones tu sello de aprobación por favor para que lo haga Satanás vive en rebelión a Dios la Biblia dice que Satanás vive en rebelión a Dios eso significa que al igual que nosotros los humanos Satanás no hace lo que Dios quiere normalmente Dios le puede mandar algo directamente y tiene que hacerlo pero en circunstancias normales Satanás hace lo que quiere al igual que los humanos hacemos lo que queremos pero Dios también le puede utilizar a Satanás incluso la maldad de Satanás que él hace esto y mira esto voy a hacer esto y machacarle a este y el otro el otro y la Biblia dice que él está andando alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar este es al azar a ver el primero que aparece y boom lo veis pero Dios puede utilizar esto todavía para cumplir con sus planes igual que a nosotros porque Dios la inteligencia de Dios no es solamente infinitamente más que nosotros sino que es infinitamente más que la inteligencia de los demonios y los ángeles y Satanás entonces puede ser que Satanás sea el segundo ser del universo más poderoso de todo el universo después de Dios puede ser que sea Satanás pero en cuanto a su inteligencia la diferencia es enorme me si veis si veis el principio del libro de Job veis allí que Satanás está haciendo lo suyo y Dios le dice oye Satanás le ves a Job no sé qué no sé cuánto hablaremos más de esto más adelante en la serie pero veis allí que literalmente Dios le está tratando a Satanás como si Satanás tuviera dos años de edad así es tanto que Dios está por encima pues os voy a contar algo más asombroso todavía Dios porque Dios sabe el futuro porque Dios sabe el futuro hay dos maneras según los científicos hay dos maneras de saber qué pasará dentro de mil años en la tierra una manera es controlar cada decisión cada latido de una mariposa que vuela por allí tiene que volar a la izquierda y no a la derecha para que luego hay toda una ciudad que existe en el futuro o no hay tanta bueno es un rollo pero o tenemos que controlarlo todo o la otra manera es poder viajar en el tiempo Dios hace más todavía Dios está fuera del tiempo Dios está ya en el futuro todas esas escrituras que hablan bueno hay pocos realmente no hay muchos pero todas esas escrituras iba a decir de predestinación acerca de predestinación pero muchos más escrituras que hablan de que Dios sabe el futuro es por eso porque Dios está allí está allí en el futuro Dios no el tiempo fue creado junto con el Big Bang el tiempo es parte de nuestra creación física parte del universo físico Dios está fuera del tiempo para para Dios hoy no es la fecha que es que no sé ni qué fecha es no son las siete y pico de la hora para Dios Dios está fuera del tiempo Dios está en estos momentos no sólo viéndote sentado aquí sino viéndote en tus casas en comiendo en la escuela en el trabajo ahora mismo Dios está en todos los tiempos Dios te está viendo nacer ahora mismo ahora mismo a cada uno de vosotros y yo también Dios nos está mirando morir sabe cómo vamos a morir porque está viéndolo ahora mismo mira Adrián está muriendo allí ya lo ve está allí no está aquí ahora está siempre Dios es es un poco es un poco rollo pero mira tengo una enseñanza en el internet que se llama la omnipresencia de Dios está en esta dirección singspiration.es la omnipresencia de Dios allí hablo de este concepto científico de que Dios realmente para que sea Dios no está solamente en todos los sitios a la vez sino está en todos los tiempos a la vez y esta realmente es de enseñanza acerca de la soberanía de Dios no podemos entenderlo bien si no entendemos ese concepto de la omnipresencia de Dios de que Dios sabe el futuro porque está allí no porque nos controla cada, cada, cada cosa para que llegamos allí Él ya está allí ya sabe el fin ya está allí si Dios es soberano entonces Él decide y sabe el futuro pero esto no quita el hecho de que somos nosotros quienes elegimos nuestro propio destino y eso parece una contradicción como digo una paradoja pero realmente no lo es si tomamos en cuenta la omnipresencia de Dios si tomamos en cuenta la diferencia entre nuestra inteligencia y el de Dios vemos que realmente no es una paradoja paradoja yo veo un enorme bol como bol para comer los cereales por la mañana un bol se dice ¿no? un bol enorme como un domo se dice también por encima de todo el universo este bol o este domo representa la voluntad de Dios pero dentro de este bol hay otro bol más pequeño mucho más pequeño que está encima de la tierra y este bol representa nuestro libre albedrío que nuestro libre albedrío podemos decir el armenianismo lo que hemos hablado antes cabe dentro de lo que podemos llamar el calvinismo uno cabe dentro del otro y el que más nosotros en nuestra diaria vida cristiana ni hace falta que pensemos en el bol superior solo hace falta que nos ocupemos en el bol pequeño no hace falta que nosotros hagamos nuestra parte y Dios ya ocupará de su parte ¿a que sí? para terminar quiero mostraros esta escritura en Filipenses capítulo 2 versículos 12 a 13 y esta es una escritura que Sandy hablaba hace un par de semanas también mire lo que dice llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad yo os pregunto los que habéis oído muchos sermones en vuestras vidas y muchos estudios bíblicos y todo esto ¿cuántas veces habéis oído Filipenses 2 versículo 12 esta parte solo gente hablando de esto y otros otras veces habéis oído de Filipenses 2 capítulo versículo 13 esta parte si os fijáis parece que el versículo 13 contradice contradice el versículo 12 muchos armenianistas usan Filipenses 2 versículo 12 y muchos calvinistas utilizan Filipenses 2 versículo 13 ¿a que sí? y lo lo curioso no solo pasa aquí en esta escritura el Nuevo Testamento está lleno de escrituras como esto de que parece casi si coges este argumento del armenianista o el argumento del calvinista si vas un versículo por arriba o uno abajo veis el argumento del otro contradicción veis este paradoja por todas partes nuestra voluntad o que Dios controla todo y están juntos incluso este dice pues llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer veis a consecuencia del bol superior tenemos que nosotros trabajar dentro del bol inferior y este es el punto no somos marionetas en manos de un Dios malvado Dios es soberano y tiene un plan supremo y bueno que se cumplirá con o sin nosotros y es esto que nosotros elegimos si va a ser con o sin nosotros nosotros tenemos dominio sobre nuestras vidas físicas y podemos elegir que es lo que nos pasa en esta vida y podemos elegir que es lo que nos pasará en la muerte nosotros elegimos Dios ha dado a nosotros la elección el libre albedrío y nosotros podemos elegir que pasa en nuestras vidas y no solo esto y este vamos a ver la próxima vez no solo Dios nos ha dado a elegir sino Dios nos ha dado autoridad espiritual para cambiar incluso las circunstancias a nuestro alrededor en lugar que decir oh Dios es soberano Él hace lo que quiere y me está machacando y machacando y tú tú Dios nos ha dado poder de ponernos el pie y cambiar la circunstancia que nosotros tenemos este poder y vamos a ver esto en la segunda parte porque seguiremos hablando del tema y vamos a hablar acerca de la cadena de autoridad espiritual que Dios nos pasa a los humanos como Dios delega a nosotros los humanos muchas cosas de modo que en lugar que ir muchas veces vamos a Dios y decimos oh porque me pasa esto oh mira esto que terrible y Dios nos dice yo te he dado poder para cambiarlo porque no lo estás cambiando hazlo tú como el niño de dos años que dice dame esto dame esto y está aquí cógelo está allí lo veis este vamos a hablar la próxima vez bueno que Dios los bendiga entonces y me acabo ya así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.singspiration.es gracias por apoyar esta obra social y que le haya bendecido y que le haya bendecido que le haya bendecido y que le haya bendecido la búsqueda y que le haya bendecido 이렇게 y que Guitar